¡Suscríbete! ¿Sí? ¡No me viene a dar a ti, no me conozco ni el respeto y me pago mi plata! ¡Ya llena Jeta, vieja cueputa, ya a ver cuándo le pago! ¡Sí! ¡Dio! ¡No me jodas! ¡No voy a joder hasta que te pague la puta plata que me dé! ¡Ni mierda! ¡No voy a joder hasta que te pague la puta plata que me dé! ¡Ni mierda, paquete mi plata de la vieja cueputa! ¡Aquí le tengo su plata, vieja cueputa! ¡Bah! 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 ¡Ay, marica! ¡Ahí va bien! ¿Qué pasó? ¡No tengo plata! ¿Y entonces cuándo? Yo le dije que lo voy a pagar. Desde hace cuatro meses anda diciendo la misma mierda. ¡Me pago! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Me ríen! ¡Miren! Si le he dicho que le voy a pagar es porque le voy a pagar. ¡No me jodas! ¡Me va a pagar! ¿Cómo? ¡Yo veré cómo le pago! ¡No me jodas, vieja hijueputa! ¡A mí no me va a pagar todo un muro como estaba, vieja hijueputa! ¡Se equivocó! ¡No me molestes, doña Eri! ¡Yo le voy a pagar! ¡No me molestes! ¡Ya me calcó! ¡Mira! ¿Quién está su plata, vieja hijueputa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y arrancó el opli...